Damos paso a la sección que nos enseña el significado de palabras que son poco usadas para fortalecer nuestro léxico. El término en esta oportunidad es ambivalente. Salimos a las calles para ver quién se la sabe. Estamos buscando quién se la sabe. ¿Conoce usted del término ambivalente? Ambivalente? Nada, no sé, no. Ambivalente. En medio ambiente no. El término ambivalente lo he escuchado, pero no tengo claro el concepto. Es como algo, como un tipo de cambio en algo, pero no lo tengo muy claro. Es como equivalente a algo. No sé, ambi, que es de dos, pero no sé, no, no sé. Que está en el término en que se está sucediendo. Pues les cuento que según la Real Academia de la Lengua Española, el término ambivalente representa dos interpretaciones o dos valores frecuentemente diferentes. Un ejemplo común de ambivalencia es sentir alegría y tristeza a la vez ante una situación. La Real Academia de la Lengua Española